Hoy vamos a ver las 10 cosas que el narcisista lamenta en su vida. Hay cosas que el narcisista lamenta en su vida, pese a aparentar esa fachada de impecable, de perfección, ¿verdad? Y de, bueno, de ese ego desmedido. Bueno, pues hay cosas, hay 10 cosas que el narcisista lamenta en su vida. Recuerda que dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. Bien, primera cosa que el narcisista, pues, lamenta en su vida es perder el control de sus víctimas, ¿eh? Es algo que es superior a ellos, el control, mantener siempre el control. No les gusta cuando no lo tienen, porque, claro, perder el control significa la posibilidad, la posibilidad de perder. Con lo cual ellos no quieren nunca perder nada, ninguna posición, nada. No quieren verse expuestos, no quieren verse amenazados. Y esto implica la falta de control, con lo cual perder el control va a ser siempre una amenaza para ellos y se van a lamentar. Quieren manipular a la gente en conseguir lo que quieren. El narcisista es un titiretero que siempre está ahí. Dale que venga para mantener el control férreo con esa manipulación y ese engaño constante. Con esa luz de gas que siempre vas a distorsionar sutilmente la realidad, ¿verdad? No hice esto, no dije aquello, esto te lo imaginaste tú, ¿eh? Fíjate. Pueden sentirse manipulados y enojados cuando no pueden controlar una situación o a una persona. Incluso pueden tratar de vengarse de esa persona, ¿eh? Por simplemente perder el control sobre ella. Recuerda que estoy en ChatGPT las 24 horas 7 y 10 días a la semana es mi yo virtual para preguntas concretas puntuales. Es completamente anónimo y gratuito. Y si necesitas agendar una sesión directamente conmigo, te dejo aquí abajo el enlace también para que la puedas agendar. Siguiente cosa que los narcisistas lamentan en su vida es desechar un suministro. Les molesta mucho. Y esto es algo que la gente no entiende. No eres su único suministro. Eres una parte de sus seguidores, pero ellos tienen muchos más. Necesitan de la validación externa. Al ser posible, no de una persona únicamente. No tienen exclusividad. Por lo tanto, les molesta perder, desechar un suministro, descartar. Les molesta. Porque es su alimento, se nutren de ello. Entonces, no van a consentir, no van a ver con buenos ojos, desechar un suministro. Y es que ellos tienen problemas para mantener relaciones a largo plazo. Entonces, tampoco se puede permitir el lujo de ir desechando suministros porque sí. Por eso son tan implacables en el control y en el hoovering que intentan hacer siempre a sus víctimas. No lo tienen tan fácil, no tienen tanta gente a su alrededor. Sí tienen bastantes, pero saben que a largo plazo, bueno, pues esta gente se va a dar cuenta y de alguna manera van a terminar solos también. Con lo cual, desechar un suministro no es una idea que entusiasme el narcisista. Además, ellos se aburren fácilmente, recurren, son propensos a la infidelidad y al engaño. Y todo esto es difícil de mantener a largo plazo, ¿verdad? Tener un suministro que les sirva a largo plazo con el que no se aburran fácilmente. Con lo cual, es fácil lamentar antes o después, sobre todo cuando se dan cuenta de que ese suministro les daba una parte importante de la validación conseguida, ¿verdad? Es fácil lamentar esa pérdida de suministro. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas es no poder aceptar sus defectos. No pueden aceptar sus defectos, aquello que hemos dicho siempre en el canal sobre la autocrítica. Les hicieron creer que son perfectos. Creen que son perfectos y no es fácil admitir un error o que hicieron algo mal. Con lo cual, es muy difícil recurrir a la vena a esa autocrítica que todos tenemos, ¿vale? Pues en el caso de los narcisistas es muy difícil que ellos de alguna manera acepten. Y esto es algo que lamentan. Porque no aceptar sus defectos les implica vivir en la continua negación, ¿verdad? Y esto puede llegar a hacerles creer que son perfectos cuando nada más lejos de la realidad. Cuando empiezan a idealizarse también ellos mismos y a ponerse en un pedestal, luego la caída es más dura. Cuando finalmente reconocen sus defectos, pueden sentirse arrepentidos y avergonzados. Y además suelen usar a los demás de chivos expiatorios de sus defectos. Con lo cual, van a vivir siempre en un mundo en el que no pueden estar equivocados. Y sus problemas siempre van a ser culpa de otra persona. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas. No ser honesto de cómo se siente. Ellos siempre están engañando. Nunca van a dejarse ver cómo se sienten, ¿verdad? Y están tan enfocados en conseguir lo que quieren que ni se preocupan por saber si están lastimando a alguien más. Ni les importa. Además, también niegan sus sentimientos. Con lo cual, nadie va a saber exactamente cómo se sienten, qué está pasando por esa mente, ¿verdad? Y realmente, cuál es su estado mental, emocional, etcétera. A los narcisistas les cuesta ser vulnerables. Por ello, siempre van a aparentar esa estabilidad emocional y mentir a sus personas cercanas para evitar sentirse expuestos y sentirse vulnerables. O incluso rechazados. Además, tienden a aferrarse a esos sentimientos y a esas emociones y reprimirlos. Con lo cual, pueden ofrecer esa imagen fría a primera vista. Esto hace que puedan llegar a sentirse avergonzados de sí mismos o incluso que puedan llegar a odiarse por no resolver sus problemas. Pueden llegar a lamentarse por esto. Es posible que lo lleguen a ver. Siguiente cosa que lamentan es no haber recibido suficiente atención de niño. Ellos realmente son muy educéntricos, demasiado confiados y demasiado convencidos de que son mejores que los demás. Además, creen que tienen derecho a lo que quieran, independientemente de lo que sea. Y esperar recibir la adoración de los demás y el trato especial ese, ¿verdad? Sea de donde sea y sea de quien sea. Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta que debajo de esa capa coraza hay una baja autoestima y una necesidad extrema de validación y de atención. Es posible que uno de los mayores arrepentimientos es que de niños no recibieran la suficiente atención por parte de sus padres. Esto derivó en resentimientos tan resentidos con sus padres. Se perdieron algo que seguro pensaron que les podría hacer muy felices. Esa atención, esa mayor presencia de sus padres. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas es no poder controlar sus emociones. Son seres muy emocionales y son bastante, bastante sube y baja, bastante inestables emocionalmente hablando. Son muy propensos a que sus emociones dicten sus comportamientos y tienen que lamentar no poder controlar sus emociones. A veces la boca les pierde, ¿verdad? Muchas veces decimos, hoy mira, fíjate, se ha descubierto por aquí. Y esto es porque obedecen más a sus emociones que a su mente. Quieren que creas que son las mejores personas, pero por dentro se odian porque saben que son falsos. Además, tienen dificultades expresas para controlar su ira y su frustración. Y muchos de ellos caen continuamente por todo esto y por mucho más en depresiones continuas. Por supuesto, es probable que pierdan la paciencia y reaccionen emocionalmente cuando se les provoca. Por supuesto, no les gusta perder el control, con lo que no controlar sus emociones es algo que lamentan profundamente. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas es no poder manipular a otras personas. Realmente son necesarios esos niveles de control, también en la manipulación a otras personas. Y cuando no se puede dar esto, pues lamentan mucho el no poder manipular a las personas. Y es que ellos son expertos y, por supuesto, siempre están insatisfechos con sus vidas y saben que les falta algo. Entonces van a necesitar siempre ser más manipuladores para necesitar siempre conseguir sentirse mejor con ellos mismos. ¿Por qué llegados a este punto, Gemma? Bueno, pues porque realmente el control es lo que le hace sentir bien al narcisista. Es lo que le hace sentirse superior. Necesita este control, necesita esta manipulación para sentirse alguien, para sentirse capaz. De este modo, muchas veces sus intentos de manipulación no funcionan y esto hace que se sientan peor consigo mismos que nunca. Les confronta, les molesta. Pueden lamentar no manipular a sus hijos y cónyuge. Pueden lamentar no conseguir manipular a su familia. Lamentan no conseguir manipular a la persona de turno para conseguir el interés de ese momento. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas es no tener más dinero, poder e influencia. Realmente ellos quieren tener dinero, poder e influencia, pues cuanto más mejor, ¿verdad? Porque realmente esto implica poder. Entonces no es que quieran ser ricos. Quieren ser como los ricos, tener influencia, tener poder, ser poderoso y tener capacidad. Tener toda esa capacidad que internamente, de manera natural, no tienen. Por supuesto miden a las personas posiciones de poder y de autoridad que consiguen lo que quieren con poco esfuerzo. Y aunque ellos saben que se requiere de muchos años para llegar a ese nivel, ¿verdad? Bueno, pues siempre van a querer aparecer ahí sin necesidad de todos esos años, por supuesto, de trabajo arduo, ¿vale? Lo desean, por tanto, de manera fácil, de manera rápida. De este modo buscan constantemente formas de aumentar su riqueza, su estatus, su capacidad, ¿verdad? Su influencia sobre los demás. Quieren ser el centro de atención y controlar todo lo que sucede a su alrededor. Sienten que merecen estas cosas porque se creen superiores a los demás. Siguiente cosa que lamentan los narcisistas, vamos por la penúltima. Recuerda, suscríbete, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les interesa. Y dale me gusta si crees que este vídeo puede llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ellos quieren estar en la cima todo el tiempo y lamentan no poder conseguir esto. Y realmente esto es imposible, ¿verdad? Bueno, pues ellos lo quieren. Y es que tienen mucha confianza en sus habilidades, de manera que esto les lleva a pensar que son mejores que nadie. No les gusta que les vean como débiles. No les gusta que se vean sus defectos. Por lo que harán lo necesario para tratar de mantenerse en la cima. Tratar de mantenerse como si fueran perfectos, ¿verdad? Impecables. Sin embargo, no son invencibles y sus destrezas, oye, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Con lo cual no siempre van a poder estar en la cima. Y entonces la vida de una persona narcisista será una constante lucha, ¿verdad? Por estar siempre en lo más alto. Además, a menudo van a poner excusas para sus fracasos. Si tuviera más tiempo, si mis padres no me exigieran tanto, si esto y lo otro. Por supuesto, se dirán a sí mismos que podrían ser imparables si no hubieran X o Y circunstancias, ¿eh? Que siempre influyen para que ellos no lo sean. Les frena. Siempre hay algo que les frena. Algo exterior, por supuesto. Nunca ellos mismos. Ellos siempre quieren ganar. Les moleste a quien les moleste. Bien, última cosa que lamentan los narcisistas. La he dejado para el final porque es la más importante. La última cosa es que ellos lamentan que nunca van a poder ser verdaderamente amados por nadie. Nadie les va a poder amar como ellos necesitan que les amen, fíjate. No van a poder encontrar a alguien que les amen como realmente ellos necesitan ser amados. Y es que ellos pueden haber tenido varias relaciones en el pasado y ninguna funcionó porque no saben, no son capaces, no saben devolver el amor, ¿verdad? Que los demás les han otorgado. No son capaces de dar ese amor de vuelta. No pueden comprender las necesidades de los demás. No tienen empatía. Con lo cual, no pueden establecer vínculos profundos con estas personas. Por lo tanto, los narcisistas tienen expectativas poco realistas acerca de las relaciones. Y esto les dificulta conectar con otros a nivel emocional. Además, como están tan centrados en sí mismos, a menudo toman malas decisiones con respecto a las relaciones. Con lo cual, les puede llevar a lamentarse todavía más y arrepentirse más adelante en la vida. Bien, como conclusión personal, nuevamente vemos la incapacidad, ¿verdad? Y el consecuente lamento por parte de la persona narcisista. Hemos visto muchas dificultades, incapacidades de la persona narcisista. Y bueno, al final, muchas veces nos preguntamos, pero ellos lo llegan a ver. Bueno, pues de algún modo sí, no en su totalidad, ¿verdad? Hay todavía esa incapacidad para terminar de verlo en toda su magnitud. Y de algún modo sí que son capaces de vislumbrar, pues que son diferentes, que hay una incapacidad, que no llegan a ciertas cosas. Y por supuesto, por todo ello, pues se crean esas vidas perfectas. Intentan reforzar con falsetes y reforzar con postizos todo aquello que no llegó de manera natural a su vida, en lo emocional. De esta manera, pues llegamos a un punto que saben, a pesar de que es falso, saben que es falso y saben que algún día, como falso que es, se puede caer. Con lo cual, siempre van a tener cosas que lamentar y siempre van a tener cosas, pues que no les gusta como son, por supuesto. Bien, llegados a este punto, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Esta es mi conclusión personal de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Dale me gusta si crees que este vídeo puede llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!